Júrame, que aunque pase mucho tiempo, no olvidarás el momento en que yo te conocí. Júrame, pues no hay nada más profundo, ni más grande en este mundo, que el cariño que te di. Bésame, con un beso enamorado, como nadie me ha besado desde el día en que nací. Quiereme, quiereme hasta la locura, y así sabrás la amargura, que estoy sufriendo por ti. Todos dicen que es mentira que te quiero, porque nunca me habían visto enamorado. Yo te juro que yo mismo no comprendo, el por qué tu mirar me ha fascinado. Cuando estoy cerca de ti estoy contento, no quisiera que de nadie te acordaras. Siento celos hasta del pensamiento, que puedan recordarte otra persona amada. Júrame, que aunque pase mucho tiempo, no olvidarás el momento en que yo te conocí. Mírame, pues no hay nada más profundo, ni más grande en este mundo, del cariño que te di. Bésame, con un beso enamorado, como nadie me ha besado desde el día en que nací. Quiereme, quiereme hasta la locura, y así sabrás la amargura, que estoy sufriendo por ti. Y así sabrás la amargura, que estoy sufriendo por ti.